Algo si no me insista, da mucha vuelta, parece motociclista Ninguno con este porte, tengo este body y sin hacer deporte No, 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 nada más es que me importe Porque mi brújula ya cambió su norte Cambió de... ¿Quién es? Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla, todas estas son de cienes Zapato Luis Boutin, cartera Luis Bouton, le gusta la Supreme Dame su chapón, pom, llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón Le a fulanito Aceleraste mis latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte, ¿cuál he sido? Va, 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 va Rеля, va, va ¡Gracias! 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 Dile que bailando te conocí ¡Cuéntale! Dile que tú me prefieres a mí ¡Cuéntale! Yo no quiero que lo mueven bien Y tus ojitas tan buenas no me vengan a pelear No te quiero escuchar, solo quiero joder, bailar, vacilar Ahora la gozo, ya no trae tu mentira Me veo mejor solo, voy a vivir mi vida Algo si no me insista, da mucha vuelta, parece motociclista Ninguna caneta porta, tengo este body sin hacer deporte Nada más es que me importa, porque mi brújula hacía cambiar su norte ¡Duro! 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 DJ Garzú Tra, 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 tra Buenas, Buena En el taxi La conocí caminando por un barstreet Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo y choquemos el taxi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!